Si usted, señor aspirante, quiere hacer parte del sistema Banco Nacional de Excelencia, es muy fácil. Ingrese a la página http2.com.ineducacion.gov.co Recuerde que la información suministrada permitirá a las Secretarías de Educación nombrar docentes provisionales en vacantes definitivas en los establecimientos educativos oficiales de las entidades territoriales certificadas del país. Paso 1. Oprime el botón Regístrese e ingrese su nombre de usuario y contraseña. El sistema desplegará un formulario del cual se deben llenar detalladamente todos los campos obligatorios. Cuando haya registrado cada uno de los datos solicitados, el sistema mostrará un cuadro de diálogo solicitando al usuario la autorización para que las entidades territoriales certificadas en educación puedan consultar la información allí consignada. Si el usuario presiona la opción Sí autorizo, el aplicativo guardará los datos ingresados en el formulario de forma exitosa. Una vez realizado el registro, deberá ingresar su hoja de vida al sistema que será de vital importancia para la ponderación del puntaje y la evaluación del candidato. Al lado derecho de la pantalla podrá registrar los datos personales y de referencia personal. Luego, oprima el botón Guardar para que la información sea registrada. Ahora damos clic en Información Educación Formal. Al oprimir el botón Adicionar, desplegará el formulario correspondiente a los estudios finalizados realizados. Complete la información y oprima la opción Guardar, ubicada en la parte final del formulario. Recuerde que el Banco de la Excelencia solo tendrá en cuenta los últimos 5 años de experiencia laboral docente y para eso debe ingresar a Datos Experiencia Laboral, en donde podrá registrar su experiencia laboral docente, indicando fecha de inicio y de finalización, como también observar la lista que ya ha sido ingresada. Asimismo, en la opción Perfil Educativo debe ingresar los datos correspondientes a nivel de desempeño y a las áreas de enseñanza que prefiere aplicar, los cuales serán corroborados por la entidad territorial certificada al momento de realizar el nombramiento en provisionalidad en la vacante definitiva disponible. Tenga en cuenta que el usuario será seleccionado únicamente para las vacantes asociadas a las áreas de desempeño reseñadas en su hoja de vida. En la última opción, Disponibilidad de desplazamiento, si usted aspirante contempla la posibilidad de desplazamiento a una Secretaría de Educación diferente a la seleccionada como principal, el sistema le habilitará la escogencia de una segunda Secretaría de Educación donde usted podrá ser candidato potencial. Recuerde que cada paso o pestaña de diligenciamiento de datos debe ser guardado. Al finalizar, oprima el botón Guardar todo. Si usted aspirante siguió todos los pasos con éxito, se le confirmará a través de un correo electrónico que su hoja de vida quedó guardada de manera completa en el sistema. ¡Felicitaciones, aspirante! Usted hace parte del sistema Banco Nacional de Excelencia y se ha convertido en un candidato potencial para aplicar a una vacante definitiva abierta disponible.